Sí, sí, de manera que hoy hay algo que nos trae en el pueblo de Bonaero, y hoy hay un tema grande, es un tema arriba, está oferta de maltrato más cerca de lo que piensas. Y lo que nos escoge, nos escoge negligencia. Nosotros, otro año, no nos hace maltrato físico, tu suerte de maltrato, pero hoy hay que nos trae más tanto por negligencia, pues si hay maltrato, lo que mira menos, ¿eh? Entonces, nos quiere hacer algo más cerca para ir en el componente que está aquí, no por así, allí. Señora Eli, señora Frida mencionaba ahora que hay que ponen atención en parte de negligencia. ¿De qué forma nos puede mirar eso? Sí, nos tiene negligencia físico, que me da mucha noticia y trato con la amistad para crecer sano, entonces, nos tiene comida en el tiempo, nos tiene paña, nos tiene comida nutritiva, nos tiene cuidado médico, pero nos tiene negligencia emocional también, que me da mucha noticia atención, amor, para enseñar cosas también de adultos, y nos tiene que darse maltrato emocional. Porque a mí nos tiene que tener que tener que tener que ser, que no es un sírvico, no es un sírvico, no es un sírvico. Te recuerdo que aquí hay mucha oportunidad para desarrollar su amor propio también. Entonces, nos tiene que darse testigos de violencia doméstica, también de una forma de negligencia. para que se pasan, no entienden a que se apetece mucho, sino que quiera que se apetece. Esto es una forma de negligencia. ¿Es difícil de ir a la gente, o en la gente, o en la gente? Es algo que se apetece fácil, pero hay muchos señales en sí. Hay muchos siempre que hay que ir a la casa, a la casa, a la casa, que no entienden a la casa, porque hay mucha gente en el ámbito de terror y señalando a los niños que tienen una negligencia pero ahora sí, vamos a la punta, 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 vamos a tener más señal que van a ver que hay muchos niños que tienen atención a los niños. Entonces, ¿quién lo tengo que hacer aquí ahora? Es que es importante para que nos consienten a los niños, no nos pongan un dedo a la manera de que estamos a ser obesos. Nosotros somos una manera de que hay dos trabajos, hay hasta tres trabajos, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos ponen? Pero hay un vecino, hay que ir a la escuela, hay que ir a la gente que mira la manera de que hay mucha de su zona, y acá es como el luz, y no hay algo que nos ponen bien, he nos ponen bien, y ahora logelamos para que nos ponen bien, entonces ahora vamos a ir más allá de otro, ahora podemos ayudar a otro, vamos a la ayuda de otra, esta comunidad es la que nos puede ayudar a otro, sostener a otro, y no es que no pude a dedo, así la gente, dice que no te ponen bien y dice que hasta aquí vamos a ver, vamos a ver, nos ponen bien, y luego nos ponen bien, ciertos cosas de uno humano.